De las cosas que no me cuentas 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 exorciado te has enseñado a ser una despia te has enseñado a ser una despia te has enseñado a ser una despia te he dado cuenta de las cosas que no me olvides de las cosas que me has contado de las cosas que me has gastado te he dado cuenta de contigo estoy muriendo de contigo de verdad que necesito un exorcismo te has enseñado a ser una despia te has enseñado a ser una despia te has enseñado a ser una despia te has enseñado a ser una bestia 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 ¡Gracias! ¡Gracias!